¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo de la prensa. Mi nombre es Carla González y nos vamos de lleno con el resumen de las noticias. Caminos y brechas de Reynosa fue un escenario de actos de tortura, ejecución, así como persecuciones y balaceras en un ataque contra fuerzas policíacas. Por la mañana, el cuerpo sin vida de un hombre con evidentes huellas de tortura fue localizado debajo de un puente cerca de Elegido el Porvenir. Horas más tarde, se reportaron balaceras y persecuciones en la brecha El Berrendo, ubicada en la carretera Reynosa-Monterrey. Elementos de la policía estatal respondieron a la agresión de la cual eran objeto y lograron abatir a dos delincuentes. Continuando con noticias locales, la doctora Maquia Esther Ortiz Domínguez presenta hoy la solicitud de licencia para separarse temporalmente del cargo al frente de la Administración Pública Municipal e irá en busca de la reelección en los próximos comicios del 1 de julio. El acto está programado para hoy a la 1 de la tarde y con esto la doctora estará en condiciones de participar en las jornadas de proselitismo que inician a partir del 14 de mayo. Continuando con la información, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que gracias a la colaboración con la Fiscalía General de Nuevo León, fue cumplimentada una orden de reaprehensión en contra de Iván Eduardo N., alias Erguero Texas, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos denominados cannabis activa y metanfetaminas. El imputado fue detenido el pasado 8 de mayo en Escobedo, Nuevo León y fue entregado a las autoridades tamoblipecas. Continuando con las noticias, esta mañana cinco cuerpos humanos en el interior de Bolsas Negras fueron arrojados en el estacionamiento del Centro Comercial Soreana, ubicado en Río Bravo, a la altura del fraccionamiento satélite. Autoridades policíacas y militares acordonaron el área, en tanto continúan las investigaciones. Continuando con la información, al participar en un diálogo con el sector industrial fronterizo, el candidato a senador de la Alianza por México al Frente, Ismael García Cabeza de Vaca, alertó a los tamoblipecos que una amnistía a grupos criminales no garantice la erradicación de la violencia en México. Recordó que en Tamaulipas ya hubo dos exgobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes adaptaron ese modelo y solo lograron que los grupos criminales se apoderaran de las instituciones. Es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Les deseamos que tengan un increíble fin de semana.